Somos ya 23 mil en la quinta pata y hay que agradecer a toda esa gente que desde el primer día nos ha apoyado y antes de iniciar el tema de hoy para ya pasar a los temas importantes a los temas que realmente nos interesan comentar con todos ustedes para dejar ya de hablar de nosotros. Quiero aclarar que tanto Fernando González como yo hemos guardado silencio. Yo todas las personas y se lo agradezco a todas las personas que han estado preguntando por nosotros, por mí, qué ha pasado con Maracayo, que ha pasado con El Charro. No podía contestar por qué quería hacerlo aquí. ¿Aquí en esta plataforma o en Resorte Media? Pero con una solución. Y hay una solución. La quinta pata con todos sus integrantes continúa y seguirá. Los problemas se están solucionando. Así que, nada, estamos aquí. Edwin Cruz, Mario Herrera, José Maracayo. Yo... Estos asuntos... Yo estoy en contra de estar dilucidando asuntos, problemas personales. Incluso vi un video ahí reconocido que, por cierto, hay que llamar a Jesús para eso porque, de verdad, me pareció de muy mal gusto. Además, Jesús Samuel nos conoce a nosotros. No sé cómo no nos llamó antes de subir eso. Si está caliente conmigo porque ahí me sacó diciendo malas palabras a Jesús que yo no acostumbro, por lo menos, en el momento quizá, pero grabado uno aquí para salir. No, y además no es la temática de este programa, señores. O sea, nosotros... No es la temática. O sea, nosotros hablamos de otras cosas. No hacemos ese tipo de show. Bueno, hay muchos temas interesantes. Hay el tema de la cárcel de la Victoria. Yo tengo algo y quiero que ustedes me ayuden a descifrar. Porque hay una combinación de hechos muy sospechosas. Primero, el incendio, ¿verdad? De la cárcel de la Victoria. Sí. Primer hecho. Luego, el llamamiento al hijo de Macarrulla que se declara culpable. Primera persona que se declara culpable sin ser sometido, sin ser acusado. Luego, el exfuncionario que en el 2022 denunció la corrupción que había en la cárcel de la Victoria, vuelve al gobierno. Vuelve a sus funciones. Otro hecho. El presidente de la República dice, ya vamos a licitar las partes que faltan en la cárcel de las parras para que ya se dé por terminado este asunto y esas obras. Mire, todo esto está demasiado sospechoso. ¿Tú sabes por qué? Porque todos sabemos aquí que las parras estaban paralizadas porque tenían un tranque. Luis Javier Nader tenía un tranque con ese asunto. ¿Por qué? Tenía a Jan Alain preso y tenía a Macarrulla libre. Entonces, las parras no podían avanzar con esa condición. O estaban los dos presos o estaban los dos libres. Vamos. Así bien. Entonces, el hecho de que ya Macarrulla, hijo, Macarrulla, Macarrulla, hijo, Macarrulla, padre, para mí es lo mismo, se declarara culpable. ¿Tú crees que eso fue que ya no tenían todo, toda la solución antes de? O sea, ¿tú crees que ya no habían hablado incluso con Roberto Santana? Tenían todo ya planeado. Planificado. Claro, todo. Entonces, si yo sigo al pie de la letra, lo que tú estás reposando, Maraca, yo aquí, no puedo dejar de pensar que incluso el incendio fue una estrategia que quizás se salió de control. Una estrategia de quizás un incendio manejado, ¿verdad? Que no dejara pérdidas fatales, simplemente que creara la necesidad de utilizar la parra sin que se vea, sin que se vea que se cedió ante la interrogante y constante cuestionamiento de por qué no se está utilizando si se necesita y hay hacinamiento en la victoria. ¿Me entiendes? Y yo digo esto porque, como tú bien señalas, Roberto Santana había dicho en el 2002, no solamente que había corrupción en la victoria, no solamente denunció, como lo hizo, que esa corrupción llegaba al incumbente encargado de la seguridad de la cárcel de la victoria del momento. 7 millones de pesos dio el monto Santana, que le llevaban semanales, 28 al mes, casi 300 millones de pesos al año se buscaba la persona que estaba ahí. En la actual gestión, porque estamos hablando de 2022, en el gobierno actual, no que no viniera desde antes, que evidentemente viene desde antes, para que no se partilice con un solo partido, sino que lo está diciendo un funcionario, no la oposición, del actual gobierno donde él era parte. ¿Qué sucede con eso? Ahora, ahora, Roberto Santana, yo veo, vi en una entrevista que participó, que cambió de verso, y dijo que cuando él hablaba de que había un tranque político para no utilizar las parras, se debía a funcionarios de la gestión pasada, 16-20, no de la 20-24, cuando él había dicho, en esta noche María Cela, que se trataba de funcionarios de la actual gestión 20-24. Ahí entró en una contradicción directa él consigo mismo. Pareciera, siguiendo tu línea de razonamiento, que él está adaptándose a este nuevo storytelling, ¿no? De que todo lo malo con relación a la parra y a la victoria estaba en la gestión pasada, y en la nueva no. Entonces, yo le agrego, Maracayo, a eso, al razonamiento tuyo. La cárcel de la parra fue abandonada, totalmente abandonada. Cuando se recibió en su momento, se presentó canchas de básquetbol, centro de salud interno, cárceles especializadas conyugales, recepción para más de 3.500 reos en esa etapa que se estaba inaugurando. Preparado en el momento de la inauguración para recibir unos 200 reos, que es el primer grupo. Inclusive ya estaba entrenado, capacitado y contratado el personal que lo iba a recibir. Y automáticamente la nueva gestión asume eso, le da para atrás a todo eso para justificar el caso. Entonces, ¿qué es más sospechoso? El hecho de que doña Miriam, y yo lo denuncié, que esto le cae totalmente encima a ella, porque es la Procuradora General de la República, en su momento, hizo una pesquisa en la cárcel, desmontando unas cámaras de vigilancia, por ejemplo, diciendo, y eso te decía a ti, o el mensaje fue, bueno, en lugar de proseguir con lo que se estaba armando ahí, por la corrupción que hay en la victoria, no queremos trasladar eso para la nueva victoria. Tenemos que sanear primero. Ese fue el mensaje que yo interpreté en ese momento. Bueno, están saneando para luego cruzarlo. ¿Qué pasa? Al nunca darse, estamos en el 2024, no se ha dado, recientemente yo veo que sacaron unos modems de internet, aparte de la denuncia que hizo Santana. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente, lo que pasó con Miriam y la Procuraduría General de la República, con relación a eso, es que sucumbió ante el sistema ya instaurado en las cárceles americanas, el sistema de corrupción que hay ahí metido. Sucumbió. No estoy diciendo que se unió. No estoy diciendo que no lo vio, porque ella lo sabía, porque Santana lo denunció. Ahora, ¿por qué no accionó en contra de eso? Porque no había una voluntad política del gobierno. Es evidente ahora. Y eso, y eso, para cerrar, la cherry del pastel, que pone en evidencia eso, es el hecho de que ahora, producto de esta crisis por el incendio, que se ve obligado el gobierno a utilizar las cárceles, para ser obligado, no solamente arma una comisión para utilizarla, sino que quiere sacar del embrollo al ministerio público, en el que se metió para darle adquisencia a todo este seguimiento del tema de corrupción del caso de Jan Alain, porque si la ponen a funcionar, con tanta insonante, le están dando la razón, que fue de maldad que no la pusieron a funcionar, que no era que no estaba terminada nada. Entonces, la única forma de, y yo lo dije en un corte, que hice también en el propio canal, la única forma de justificar, que el caso llegue a buen término, desde el punto de vista del ministerio público, o sea, condena, es que la parra sea realmente, un cuerpo del delito, y para que la parra sea cuerpo del delito, tiene que caer, la empresa de Macarrulla, más construcciones, si no caen más construcciones, ¿cómo van a justificar que caiga Jan Alain? Si más construcciones, ¿qué le paga Jan Alain, por la cárcel de la victoria? La nueva victoria. ¿Tú me entiendes? Y por eso que aparece sorpresivamente, el hijo de Macarrulla, que yo le había dicho un corte aquí, que me la jugaba, que el próximo, tú te acuerdas, que el próximo paso del ministerio público, era someter a Macarrulla, y someter a Mac, que yo pensaba que Macarrulla se iba a sacrificar por su hijo, pero no, decidió darle para allá al hijo, para salvaguardar evidentemente su patrimonio, porque el hijo va más suave, bueno, calculó él. Entonces ahora, viene este muchacho, que nunca estuvo sentado en el banquillo de los acusados, que nunca fue interrogado, que no hizo 15 minutos de prisión, va de un juez, una justicia irresponsable para mí, por demás, el juez ni se inmuta, que aparece una persona que nunca lo han acusado, y se declara culpable, con un acuerdo, un acuerdo, que ese muchacho no va a pisar una cárcel, tres años de prisión suspendida, o sea, que no va a ser cárcel, que la indemnización económica, dinero, un cheque de caja, y dinero administrativo, que tiene la propia procuraduría, o sea, que el dinero que está supuesto a pagarle, por la obra que es el cuerpo del delito, donde se han robado un dineral, lo van a utilizar como parte, de lo que va a devolver supuestamente más conclusiones, o sea, que más conclusiones no van por un chele, y a él que le quitaron, al principal, si hay un principal implicado, luego de Jan Alain, es el propietario, o la cabeza de más conclusiones, ¿sabe qué va a poner él? Maragallu, un apartamento, valorado como en 20 millones de pesos, en el M2 ahí, da sed, 20 millones de pesos, entonces, con todos esos acuerdos, y todos esos, con delincuentes confesos, que confesaron, no, yo, sí, lo que me acusan es verdad, el Ministerio Público, yo me robé todo eso, y Jan Alain fue quien me ordenó hacerlo, todos esos son víctimas de Jan Alain, porque Jan Alain los obligó a hacer, en busca, están metidos en la corrupción, ¿qué van a hacer? Devolver tres chele, el que vaya a hacer caso, se va hace un año, seis meses, y el único condenado que va a ser, tú vas a ver, Jan Alain, con 10 o 15 años, y más nada, entonces, eso me obliga a pensar, que esta vaina, la están armando, para, tener, la victoria, en el caso, del eje procurador Jan Alain, porque Jan Alain se buscó eso, la malcreencia, no solamente de la población, sino del Ministerio Público, porque le quieren costar, a cada rato, cualquier error o pifia, ¿verdad? Mírate como hizo, el tema de la mesa de trabajo, de la ONU, mira como puso ahora, se puso dedica a disposición, de la cárcel, del Ministerio Público, para asesorarlo, de cómo manejar, gestionar, el sistema penitenciario, le está diciendo incompetente, entonces, es un incompetente, déjeme yo asesorarlo, que el grupo procurador, para que usted sepan cómo se hace, oye lo que le dice. Bueno, yo, creo que en el timeline tuyo, Maracayo, te faltó algo, que es muy importante, y ya lo hemos comentado aquí, para que te quede el tema de la cárcel, lo voy a decir una cosa, ya tenemos como, casi una semana y pico, hablando de ese tema, mierda, y si, y como que estamos rodando, en la misma vaina, y llegando a lo obvio, que es que este sistema, que ampara este gobierno, sistema penitenciario, colapsó, y colapsó de forma fea, y que en todos estos años, estos casi cuatro años de gobierno, solamente se enfocaron, a hacer show mediático, con los políticos del PLD, de Danilo Medina, del gobierno de Danilo Medina, más show que otra cosa, independientemente de que se lo merecen, eso no está en discusión, yo, lo que, lo que digo que te falta, Maracayo, en tu timeline, es, la destitución de la coronela, María Isabel Gil Morales, ¿por qué? Porque María Isabel Gil Morales, que fue destituida, el, creo que fue el domingo, destituida, o algo así, por una comisión, que se nombró, o sea, una comisión, que responde al sistema penitenciario, que debe responder, precisamente, porque pertenecen al sistema, decidió, le sugirió al jefe de la Policía Nacional, al director de la Policía Nacional, Peralta Guzmán, que había que cancelarla, hubo un conato de incendio, el sábado, posterior, al terrible siniestro, hubo un conato de incendio, y parece que se fue, como que, la gota que derramó el vaso, posteriormente, el presidente Luis Abinader, en su L.A. semanal, dice, que esta mujer, tiene referencia, tiene excelentes referencias, y que ella puede brindar, un gran servicio, en el sistema penitenciario dominicano, y lo que hace, es sencillamente, el director de la Policía Nacional, nombrarla en un cargo, ahí, que nada tiene que ver, con el sistema penitenciario, parece que la mujer es seria, parece, que ese incendio, fue algo, planificado, para hacerla saltar, porque tenía poco tiempo, de juramentada, yo creo que ese, ese punto, hay que, hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo ahí, muy, muy, muy en cuenta, y en cuanto a Roberto Santana, bueno, Roberto Santana, se rindió, en el 2022, ha cambiado de postura ahora, lógicamente, porque el presidente Luis Abinader, le ha pedido esa ayuda, él ha manifestado, en una entrevista, en el canal 37, un programa matutino, que él, no quería, y que inclusive, cerró la negociación, prácticamente, de él, volver, con su esposa, o sea, dejó a su esposa, que árabe, y al presidente que árabe, que definan eso, inclusive dijo él eso, que ellos definan, yo, yo no quería, porque mi familia no quería, estaba, estaba cerrabanda, y él tuvo que discutir, profundamente, con mi esposa, para, para yo volver, o sea, de acuerdo a la narrativa, para convencerla a ella, de acuerdo a la narrativa, de Roberto Santana, que me, me pareció un poco, jocosa, yo no sé si es verdad, con todo respeto, Roberto, yo no sé si es verdad, el punto es, que, yo creo, muchas de las cosas, que dijo Roberto Santana, antes de aceptar, ese nombramiento, es que ahí le creo todo, eh, sí, y la contradicción, que se hizo del mismo, estoy diciendo, que creo en el Roberto Santana, antes de aceptar, yo no estoy diciendo el de ahora, el Roberto Santana, de antes, de hace unas semanas atrás, de una semana y pico atrás, decía, por ejemplo, que, a la policía nacional, había que quitarle, la dirección, de la, la, el regenteo de las prisiones, yo lo creo también, hay que darse a lo ejército nacional, no sé, él sugirió que sea el ejército nacional, porque él considera, que está menos, eh, contaminado, que la policía nacional, será, pero hay que quitarle, a la policía nacional eso, porque, están haciendo un desastre, y manejan, o por lo menos, son, están en conchupancia, con la corrupción, que, que allá, que en las prisiones, campea, y además, debe el gobierno hacer una inversión profunda, en las cárceles del país, porque, se están llevando presos, para diferentes puntos, para diferentes puntos, donde sus familiares, no saben bien, y lo peor que las cárceles, y la dirección general de prisiones, no sabe darle respuesta a ellos, de donde siquiera están, porque no hay registro, no hay registro, señores, de los presos, que se han llevado, a las diferentes cárceles, a raíz del siniestro, de la victoria, entonces, es una vergüenza, total, una vergüenza, total, y, este gobierno, el presidente Luis Abinader, no va a hacer la diferencia, no, aparentemente, no va a hacer la diferencia, y, yo creo, que el, don Roberto Santana, va a, a tropezar, nueva vez, con la misma piedra, se va a dar duro, y, creo que esta vez, puede salir muy, muy desacreditado. Mira, yo no, no quería decir esto, porque queríamos, yo quería hacer otro corte, para, para decir esto, pero, eh, ahora que tú has tocado, el tema de Roberto Santana, y el tema de la, coronera, ¿verdad? A nosotros, no ha llegado información, señores, de que una de las condiciones, que pidió Roberto Santana, que no pidieron muchas condiciones, fue, el de esa, la cabeza, de esa muchacha, no sabemos, bajo qué razón, pero, evidentemente, el presidente de la república, lo disimuló demasiado, mal eso, eh, en un tema, en, 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 pasa algo en la victoria, pasa este incendio, destituyes, a la directora, en este caso, evidentemente, la destituyes, porque, asumes que, que fue parte del problema, o que no cumplió con su responsabilidad, eso, eso, eso lo entendemos, de hecho, ni podía dar explicaciones, pero no, da explicaciones, de que, no, es muy buena ella, entonces, como tú dices, ¿por qué la quita? La información que tenemos, es que Roberto Santana, una de las condiciones que pidió, fue que, no la quería ir, porque, no sabemos, y, señores, miren, esto es grave, para que ustedes vean, porque Roberto Santana, era, una de las personas, uno de los políticos, comunicadores, que yo, le he dado la verde, él tenía un programa, eh, hace muchísimos años, yo no me lo perdía, y la historia, que tiene Roberto Santana, en, en, en la izquierda, dominicana, y mira lo que hace, denuncia, un sistema de corrupción, en la cárcel de la Victoria, de forma valiente, en ese entonces, porque, lo denuncia desde dentro, trabajando desde dentro, y luego, años después, tres años después, el presidente de la república, lo llama, y le dice, ven, ven a trabajar esto otra vez, y Roberto Santana, acepta, y ya, pero Roberto, no cayó nadie preso, no cayó nadie preso, por tu denuncia viejo, nadie cayó preso, donde están los millones, que nos robaron a nosotros, que tú denunciaste, y que ahora, el presidente te llama, para que vuelvas a ese trabajo, donde tuviste tanta corrupción, y tú no le preguntas, al presidente de la república, el presidente, que hizo con lo que yo denuncié, coño men, o sea, esos son detalles, que nosotros no podemos apasar, o sea, él con su cara nada, o sea, sí, voy a trabajar otra vez, y aparte entonces, que pide la cabeza, de una muchacha, que el presidente dice, que es buena, no, y es de sumarle, la evidencia, la evidente, desconfianza, aunque lo está llamando, que por su, por su reputación, a Roberto Santana, le viene desconfianza, al presidente, ¿por qué? Porque lo llama a trabajar, en condiciones similares, a las de antes, pero, ¿quién es el coordinador, general, de la terminación, de la cárcel, de las parras, y el coordinador, de la transición, de la victoria, que denunció Roberto Santana, hacia la nueva cárcel, la victoria, no es él, es Jorge Suberoiza, que, yo digo, y reitero, es una persona, respetable, con una trayectoria, importantísima, abogado, pero, no tengo conocimiento, que él sepa un coño, de, del sistema penitenciario, él fue juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, él conoce el sistema penitenciario, porque manda gente para allá, manda gente para allá, ahora, Roberto Santana, es un experto en eso, si alguien, si se necesita terminar, técnicamente, la cárcel, usted lo tiene a él, yo lo pongo a él, a la entidad de eso, no, si tú me entiendes, el hecho de que, haga esta comisión, el presidente, y designe, a un tercero, no a Roberto Santana, que tuvo la razón siempre, que denunció lo que había ahí, que dijo que, que las cárceles dominicanas, están todas, en hacinamiento, y que son un peligro, que viene diciéndolo reiteradamente ese año, cuando tú lo llamas, yo esperaba, que el coordinador iba a ser él, bueno Roberto, usted tiene razón, venga, usted termíneme esa cárcel, la parra, en las condiciones técnicas, que usted entiende que debe ser, porque usted es experto en eso, reconocido, cometimos el error, como evidentemente lo estoy reconociendo, al armar esta comisión, y al definir, finalmente, que ya que se usan las parras, para que no siga, pasando lo que pasaba, sí, pero usted va a venir para acá, a que siga el asesor, opinando, y el coordinador va a ser otro, que yo puedo inferir de eso, obligatoriamente, que el presidente lo incluyó, a Roberto Santana, simplemente, para que él no siga hablando, y denunciando, venga, que usted parte del lío, para que usted se calle su boca, pero quien va a hacer eso, es otra gente, porque no confío en usted, porque usted denuncia todo, no sé si tú me entiendes, y lo tiene neutralizado, eso está claro, pero por si acaso, eso está clarísimo, y otra cosa, señores, ustedes creen que esa conversación, como te dijiste tú, que de la nada sale, un individuo que, que no tomó, ni un día de cárcel, y se declara culpable, de uno de los casos, más importantes de corrupción, en la República Dominicana, así, soy culpable, ok, ah, bien, esa conversación, ustedes creen, ese acuerdo, ese acuerdo, ustedes creen que lo tuvo, el Ministerio Público, con el hijo de Macarrulla, no, ese acuerdo, lo hizo directamente, el Presidente de la República, con su ex Ministro, de la Presidencia, ay, ven que, mira, ya tenemos el plan, cómo va a ser, bueno, que se declara culpable, son, cuánto, cuánto va a ser, en total de cárcel, mi hijo, cero, eso, en papel, son, di que, dos años, pero con, con trabajo comunitario, y que devuelvo unos cuartos, después yo digo, en la semanal, eh, vamos a utilizar los cuartos, que se, de, 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 que le están devolviendo, los, los casos de corrupción, para, eh, terminarlo, pero, Dios mío, o sea, toda esa conversación, yo me la imagino ahí, eh, con Macarrulla y su hijo ahí, ok, después que tuvieron el acuerdo, que se fue el acuerdo, entonces ya, ah, bueno, y ahora, eh, Miriam, Jenny, ya está, totalito ya, esa, 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 la, la justicia independiente que tenemos nosotros. Jan Alain, tres años preso, y el chamaquito, en el, subió al estrado, el hijo de Macarrulla, el segundo más importante culpable del caso de corrupción, duró cuánto, media hora, una hora, lo que duró el juicio. Macarrulla, cuántos años, cuánto, cuánto tiempo tiene Macarrulla diciendo que su hijo es inocente, que su hijo es inocente, que su hijo es inocente, y qué pasó. Eh? No, no solamente que inocente. ¿Dónde queda doña Milagros Ortiz Bosch, que dijo ella, y se la jugó, que se reunió con Macarrulla, verdad? Y que le dijo que todo estaba bien. Y le aceptó que ahí no había pasado nada. Ajá. Y que ella le creía. Y que no, y no solamente que le creía, que por eso ella no accionó nada. La directora general de ética e integridad gubernamental se la jugó por Macarrulla. Dijo, él dijo eso y yo le creo. Y por eso se quedó así. Y como se quedó así, porque recuerden que ese caso exploteó en el 2020, entrando en 2021, entrando en el nuevo gobierno. Macarrulla hizo sus dos años ahí. Sí, dos años. Sus dos años, porque doña Milagros no cuestionó nada de eso. Porque todo es subsanable. Mire lo subsanable que era el caso. De la paz. Vamos a verlo. Los periodistas que se animen cuando vean a doña Milagros, por favor, que se recuerden preguntarle eso. Dos años, dos años duró él ahí. Más adenda que le hizo a su empresa, la misma procuradora. Sí, que le pagó cuatrocientos y pico de millones de pesos, adendo a la cárcel para terminar las áreas administrativas. Para terminarla sin terminarla, porque según está abandonada, porque nunca se terminó. Porque técnicamente no estaba apta. Para los reos de Dominicana, supongo que las otras cárceles sí, que la Victoria está apta técnicamente, que la de Asua está apta. Yo supongo, ¿verdad? Porque si no vamos a esos tecnicismos, aquí ninguna jodía cárcel puede tener ni un solo reo. Hay que cerrar las dobles. No me estoy creando a mí que la Victoria, que tiene todos esos reos en hacinamiento, está mejor que la paz. Tú me vas a decir eso a mí, que está mejor que la nueva que construyeron. Por más problemas técnicos que tengan, no mejor. Ninguna de las cárceles está mejor que las parras, aún con los problemas que tiene, con los vicios. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y darle a me gusta para seguir creciendo. Nevada. Dale, Lesión. Dale, 건강, valga, Kera, igner, entre wonos, Nueva, �데, Nancy, ¿qué es lo que hace? Deja, Happyadooco, le estoy seguro de nuevo, listo? ¿Se groundó бо могут haberse corruptos? Gracias.